La idea de Coruscant, capital de la República Galáctica, como un planeta que es un continuo urbano es apabullante visualmente, pero no es una originalidad de George Lucas y de las guerras galaxias, sino que bien al contrario es una idea que abunda en la literatura de ciencia ficción a modo de proyección malthusiana o de pesadilla. De hecho, lo más probable es que Lucas se inspirara en Isaac Asimov y en Trantor, el planeta ciudad que aparece en las novelas de fundación. Pero la característica fundamental de Coruscant en su constitución como ente político es su condición de distrito federal. Un distrito federal es una unidad política que existe para residenciar la delegación de poderes que realizan los territorios a los que vertebra Coruscant existe para que puedan hacer política y negocios, valga la redundancia, la totalidad de los sistemas que conforman la República Galáctica. Aunque un autogolpe de Estado modifica la condición del modelo político en Imperio Galáctico, lo cierto es que Coruscant nunca se ha ajustado al canon de potencia imperial porque no es expansiva, es decir, no conquista ni somete a nuevos territorios, sino que opera para los ya existentes. No es como si la Tierra, merced a una hegemonía cultural, tecnológica, política o militar, conquistar a un montón de sistemas en un proceso de expansión, sino más bien como un punto de reunión en el que un montón de civilizaciones preexistentes organizan un espacio político común. En tal sentido, Coruscant no es propiamente otro sistema, es una creación del resto de sistemas y ya veremos que, como todo mito prometeico, acabará volviéndose contra sus creadores. Pero si obviamos el giro golpista, de momento, Coruscant es Washington DC, un no lugar político, una no entidad política, precisamente porque es la capital de la política. Existe por y para ser capital y no tiene autonomía, existencia autónoma al margen de esta condición. Los que conozcan Washington DC sabrán que alrededor de los edificios emblemáticos del mall no hay propiamente una ciudad inmediata, sino lo que hay son muchos otros edificios administrativos e institucionales, como la sede del Departamento de Estado o el cuartel general del FBI, que los fans de Expediente X y de Bonds conocerán de memoria su característica fachada. Y luego hay hoteles para la gente que viene a resolver asuntos políticos a Washington, bufetes de abogados que trabajan para los lobbies. Está la sede del Washington Post, famosa por la película Todos los hombres del presidente. Y luego hay un montón de escuelas jurídicas y de negocios donde se foguean los futuros lobistas del mañana. Todos estos chavales llamados a convertirse en plutócratas, si quieren salir a cenar o tomar cerveza, saben que tienen que abandonar esta zona del centro de Washington y desplazarse unas cuantas manzanas desde sus colegios mayores, por ejemplo, hacia el noroeste hasta llegar a la plaza conocida como Círculo de Pong, donde empieza a haber ya bares y restaurantes, ya que ya toma cierto aspecto de Ciudad Real. Algo así es Madrid, un poblachón manchego en el que Felipe II decide instalar la sede de la corte oficialmente porque se encuentra en el centro geográfico de la península, en realidad un poco también porque quería alejarse del frufru, de las casullas, del arzobispado de Toledo, aficionado, como es tradición, a la intriga y a hacer política. De este modo, Madrid, como ciudad, no preexiste a su condición de capital. En el modelo de capital imperial, el modelo romano, Roma decide quiénes gobiernan la totalidad del territorio, elige a sus propios gobernantes por el método que sea y a la vez selecciona a los que serán gobernadores de las provincias. Un poco como Londres en el apogeo de la época colonial. En cambio, en el modelo de capital instrumental es justamente al revés. Son el resto de territorios los que deciden quién manda en Washington o en Coruscant. De este modo, el Senado Galáctico no es más que el reflejo de la voluntad política del resto de los territorios. Coruscant, de alguna manera, es un resumen de toda la república. ¿Y existe algún caso de una capitalidad que se autogobierna y que vive en la opulencia detrayendo recursos de los territorios que tiene alrededor e incluso arrancándoles a los mejores jóvenes de cada generación para su propio solaz y enriquecimiento? Pues sí, claro, y es los juegos del hambre. Panem, el país de los juegos del hambre, después de todo, y si no recuerden los pueblos de talco y el maquillaje de los oligarcas, está inspirado en la Francia de finales del siglo XVIII, la que estaba a puntito de descubrir la potencia política, la utilidad política que pueden llegar a tener las azadas, los rastrillos y las antorchas. Así que recuerden, Teruel existe.